Bienvenidos, ¿qué tal? Mi nombre es Tania, estamos en un espacio mágico, siempre con la magia, ¿verdad? A través de nuestros guías, esos maestros ascendidos, esos seres que nos quieren dar realmente esa respuesta a esas lecturas de tarot, ya sabéis que son tiradas atemporales, dirigidas a una gran colectiva. Abajo te dejo ese botoncito rojo, por supuesto, ese enlace, que no me olvido, no, ¿Cómo hacer tu sueño realidad? Un libro que seguramente muchos de ustedes ya lo tendréis, otros pues estarán ahí, ¿no? Pensando en cómo adquirirlo, como... Muy sencillito. En el enlace ya tenéis todo para que podáis adquirirlo. Bien, vamos a comenzar entonces. Venga, ya sabéis que las energías van cambiando, ¿verdad? Podemos estar teniendo un mensaje de última hora, algo que nos puede realmente sorprender o algo que estamos necesitando saber, entender. Venga, vamos a ver. Vamos a empezar barajando cartas. Hay una carta que ya se ha caído, nueve de bastos, nos habla de una energía de fuego, Sagitario, Leo o Aries, pero también nos está hablando de alguien que está como... Trabajando, esforzándose mucho, ¿no? Empleando un montón de energía, ¿verdad? Tal vez en solucionar ciertos problemas o simplemente porque la cabeza no para de darle vueltas. Cada quien toma la parte que resuela con el mensaje y que no, pues lo suelta. Ya sabéis que estos son tiradas que simplemente, pues para chismear, venga, para ver qué es lo que puedo coger, qué es lo que no puedo tomar. Mirad, nuestro guía, nuestros seres queridos o esos ángeles, los que están con nosotros, ¿no? Nuestro guía espiritual, ¿eh? Tratan de comunicarse con nosotros constantemente, la 24-7. A veces los mensajes son sutiles para el ojo que no quiere creer o que realmente le cuesta entender o tener fe. Por eso cuando nosotros pidamos una señal, tal vez te ha saltado un vídeo de estos, ¿no? Es para que lo tengas en cuenta. Para que tengas en cuenta muchos tipos de señales. Porque nos lo pueden poner de forma visual, nos lo pueden poner de forma auditiva, nos lo pueden poner a través de una sensación que hemos sentido. No sé, de muchísimas formas, de muchísimas formas. Pero vamos a darle siempre a Dios las gracias y sobre todo pedimos con claridad, ¿no? O sea, para que podamos captar esas señales o eso que nos quiere decir para que lo veamos con claridad. En la base del mazo tenemos un dos de bastos. Viene mucho, ¿verdad? Esa energía de fuego, ¿no? Alguien que está realmente pensando en ti. Es alguien que está teniendo muy en cuenta vuestra relación. Tu energía te está teniendo muy en cuenta a ti. Yo siempre en el dos de bastos veo que aunque haya una ausencia, esa personita siempre tiene la mirada puesta como en un punto, ¿verdad? Tiene siempre la mirada puesta en un enfoque. Algo que no tiene cerca. Además que casi siempre viene simbolizado con una bola en la bola del mundo. O lo que sea esto, aquí parece que podemos hablar de un planeta, ¿vale? O la misma Tierra. Pero bueno, da a entender que es alguien que no está físicamente contigo, pero en el alma, en esas conexiones, como yo digo, a nivel energético, sí está contigo, ¿de acuerdo? Sí está contigo. La carta del colgado, ¿vale? Situación que se queda parada, situación que se queda detenida. ¡Qué fuerte este mensaje! Con la carta del Papa al lado. El Papa siempre va a confirmar. Es una confirmación para mí sagrada. Ahí no hay duda. Porque en el Papa yo estoy viendo que todo va... O sea, todo se rige por un orden divino y que todo está bien. Y esto cuesta, ¿verdad? Entenderlo. Todo va a estar bien. Todo está bien. Aunque tú no estés con esa personita. Aunque esa personita se haya alejado. Todo pasa y todo sucede por un algo. Incluso ya en el corte, ya en el corte, te das cuenta de lo que te comentaba, una personita que tiene una distancia no está contigo. Pero a nivel energético, a nivel mental, sí está contigo. Sí está. Y tiene ese 9 de bastos. En el 9 de bastos estamos viendo un sobresfuerzo. Mucho trabajo. Y como he comentado, porque es curioso cuando yo he dicho que incluso puede ser un sobresfuerzo en sus propios pensamientos. Me ha asombrado. Porque mayormente... Bueno, es que nunca he visto eso así. Siempre me han dado otro tipo de mensaje. Siempre me han dicho que es trabajo. En el 9 de bastos hay trabajo. Entonces, nos quedamos con que, de alguna manera, y tú lo puedes entender bastante lógico, esta personita tenía que tomar distancia. O simplemente no era el momento de que vosotros pudierais estar juntos. Hay algo a nivel espiritual. Hay algo a nivel espiritual. Mirad, podemos cambiar la piel, pero no vamos a cambiar jamás el alma. Y todas las personas que interactúan con nosotros en nuestra vida. Todo, mira, desde que nacemos hasta que nos morimos. Vale. Todas esas personas que pasan por nuestra vida no pasan en vano. Es porque tienen un propósito. Muchísimas de esas personas son contratos firmados ya anteriormente con nosotros. Con nosotros hemos firmado esos contratos con estas personas. Aquella persona que te hace tanto daño o aquella persona que te marca tanto a nivel sentimental puede ser ese gran maestro de vida. Pero, sobre todo, hay un contrato. Y en la carta del Papa yo veo eso. Había que detener. Esta relación se tenía que parar. No dicen que esté rota. Simplemente dicen que se tenía que parar. Con la muerte. ¿Por qué? Pues porque se tenían que dar unos cambios. Y podemos estar hablando ahora mismo, por ejemplo, de un Géminis o de un Scorpio. Por si os resuena. Vale. Fuerte, ¿no? O sea, en el caso de que ustedes hubieseis seguido juntos... Bueno, yo pienso que si miráis hacia adentro y sois honestos con vosotros mismos... Quizá vosotros penséis que esto hubiese sido una catástrofe. Peor de lo que ahora mismo suena. Y esta personita está haciendo ahora mismo un acto de limpieza. Está limpiando realmente sus oscuridades. Está teniendo un encuentro con su propio interior. Con la carta del Papa, también se ve la espiritualidad. En la muerte. Alguien que realmente entiende... Y no solamente quiere cambiar lo que está afuera. No solamente es que quiere cambiar, trabajar en todo lo que hay exteriormente. Sino que además es alguien que quiere trabajar sobre sí misma. Alguien que ha podido ver a través de ti, a través de la experiencia de haberte conocido... Ha podido ver realmente su propio reflejo. Con un 10 de barco y está trabajando. Y está comiéndose muchísimo la cabeza. Esta personita piensa en ti continuamente. Noche y día. Prácticamente es una obsesión. Y los pensamientos van dirigidos a ti. Y en efecto Boomerang se le vuelve. Y lo mismo ocurre contigo. Ponte a mirarte. ¿Cuántas veces piensas en esta persona? ¿Cómo te levantas todos los días? ¿Qué haces antes de acostarte? ¿Verdad? Ese pensamiento de... ¿Qué estará haciendo? ¿Estará pensando en mí? Ya te confirmo que sí. Porque cuando tú piensas en esa persona, esa personita piensa en ti. Eso es así. Es que sabéis que la vida... Lo he comentado antes. Los mensajes que nos mandan los guías. O simplemente la vida. El cómo la vivimos. Es mucho más sencillo que la manera en la que nos lo complicamos. ¿No? Porque nos lo complicamos. Mira. Mira qué casualidad que venga alguien que esté a través de una lupa. Y que esté observándote. Que esté pendiente a ti. Es el paje de bastos. ¿Verdad? Me ha hecho recordar. Sí, en un principio he pensado en el paje de espada. Pero porque mirar el dibujo. O sea, una personita que te está observando a través de una lupa. La lupa nos hace... Nos ayuda a ver con mayor claridad, ¿verdad? Lo que tratamos de ver. Esta personita... ¿Sabes lo que le ocurre a esta personita? Que también es muy importante que tú lo entiendas. Que posiblemente ya te lo haya referido. Esta personita está descubriendo sus propias sombras. Está tratando de educar nuevamente su creencia, su interior. Está tratando de modificar ciertas cosas que realmente no le han llevado a que la relación funcione. Pero por el simple hecho de entendimiento. Por el simple hecho de que tal vez tú pensabas de una manera, esta personita pensaba de otra. Tal vez había muchísimas... Muchos contratiempos entre ustedes. Muchos malentendidos. ¿Verdad? Era una situación un tanto difícil, ¿no? De tratar de comunicaros. Ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje que tu personita está tratando de entender. Cómo llegar hasta ti. Cómo poder comunicarse contigo. No me refiero al hecho de coger un teléfono. O coger un... No sé. Algo tecnológico, ¿no? Me refiero al hecho de hablar contigo sin que podáis realmente discutir. Que podáis hablar para que lleguéis a un acuerdo. Para que os entendáis. Ahí está el gran conflicto que tu personita está teniendo a día de hoy. Está tratando de entender qué es lo que a ti te ha llevado a actuar. O qué es lo que te lleva. Qué es lo que te mueve. Para que tú seas como eres. Quiere entender tu naturaleza. Por otro lado, hay algo que le tiene cautivado. Y realmente hay un impacto. Por eso las personas que interactúan con nosotras. Las que nos marcan más o las que nos impactan más, tanto bueno o malo, son aquellas con las que tenemos los contratos más fuertes, ¿no? Aquí hay un contrato, verdaderamente. Unas de bastos. Está estudiando. Está comprendiendo. Está queriendo entender. Y qué mejor que tu personita quiera entender tu diálogo. Qué mejor que tu personita esté tratando de llevarte bien, entenderte, poder hablar contigo, poder razonar, poder darte una explicación que tú también lo entiendas. Porque yo siento que aquí, en esta conexión, ha habido muchísimos desacuerdos. Es cierto que ha podido haber, por cada quien ha podido haber, pues como yo digo, esa maleta cuesta, ¿verdad? Esas responsabilidades, esos caminos que elegimos. Pero realmente, esta personita, independientemente de cuáles sean los obstáculos, de esa maleta cuesta, de ese pasado que nos puede perseguir, sí o no, es alguien que realmente lo que quiere es entenderte. Quiere, quiere, de verdad, quiere una comunicación contigo, quiere que tú entiendas, quiere también que tú le entiendas a él o a ella, evidentemente. Un 5 de copas. La carta de la rueda de la fortuna. La carta del caballerito de oro. La carta del do de espada. ¡Guau! Menuda revelación. Y la carta del page de espada. ¡Qué increíble! ¿Cómo, de verdad, cómo tiene relación lo que están diciendo hasta ahora? Desde la primera fila hasta la segunda fila. Yo estaba haciendo muchísimo hincapié en que esta personita está tratando de entenderte. Mira, a ver, no le podemos pedir peras al olmo. Nosotros no podemos pretender que alguien que no habla un mismo idioma, que alguien que en un momento dado no entiende, no tiene ese estado de conciencia como nos gustaría que lo tuviese, que no comprende. No le podemos pedir más. Y esta personita está teniendo un proceso, pues, de aprender, correcto. Ahí por eso salió la carta del papá. Es un proceso de aprender, es un proceso de entender. Su forma de ser, a lo mejor, alguien que quizás miraba mucho para sí misma. Tal vez una personita que ha sido siempre un fracaso en las relaciones, pero que nunca ha llegado a la idea, nunca ha llegado a la claridad, mejor dicho, de entender que el que no funcionase en las relaciones no era por culpa de los demás, muchas veces por culpa de uno mismo. ¿Os dais cuenta? O sea, es mirar dentro de nosotros mismos. Y eso se vale con todo. Absolutamente con todo. Cada persona que interactúa en nuestra vida, ese alguien, aunque nosotros no lo conozcamos directamente, nos está mostrando algo. Nos está enseñando algo con respecto a nosotros mismos. Esto a lo mejor tenemos que pensarlo detenidamente, porque quizás no lo entendamos. Pero bien, vamos al hecho de que esta persona lleva tiempo queriendo volver a la relación. Lleva tiempo. Es más, mirad, si por él o por ella hubiese sido, ya te hubiese llamado. Pero date cuenta, en un paje de espada, en un dos de espada, te está hablando de que está estudiando la decisión, porque la verdad es que sí, con el caballirito de oro tenemos el sí rotundo. Esta personita ahora mismo te volvería con los ojos cerrados. Fíjate qué tipo de inseguridades puedes estar también teniendo tú, ¿no? Porque claro, si por ejemplo entre ustedes hay un distanciamiento, hay una desconexión, no sé, no hay llamadas telefónicas, no hay ningún tipo de conversación. Bueno, siempre lo digo, para muchos de ustedes habrá un contacto cero. Para otros, Tania, es que se fue, se fue con alguien más y me dejó a mí. Me da igual. La tirada es contigo y con respecto a esa otra energía. Entonces, en una rueda de la fortuna, o sea, en la rueda que va girando, te está diciendo de que aquí hay un movimiento. Lo que fue tuyo regresa. El pasado regresa. Con un caballirito de oro, esta persona, de verdad, si esta persona a sí misma, el simple hecho de que tuviese esa pregunta de, volverías con menganito o con fulanito, ese menganito o fulanito eres tú, evidentemente, esta persona no tendría ningún tipo de, de, ¿cómo diría? No habría ningún tipo de dubitación. Simplemente diría sí. Ahora mismo con los ojos cerrados. Pero tiene muchas dudas. Tiene dudas con respecto a, porque, tiene dudas con respecto a si tú le vas a aceptar, si tú no le vas a aceptar. Pero, ¿por qué? Porque está tratando de entender. ¿Tú sabes lo que le gustaría realmente? Meterse en tu cabeza. Alguien que quiere realmente meterse en tu cabeza. Para saber qué estás pensando. Con lo cual, eso me lleva también a un siguiente nivel con respecto a ti. Siempre lo comento. Y es porque tú estás trabajando en ti. Es porque tú debes de estar haciéndole la tarea. ¿Y qué es esa tarea, Tania? La tarea no es realmente, no sé, A ver, no es tampoco que te vengues. No, la tarea bien hecha es que tú vivas por y para ti. Porque muchísimas veces, en un porcentaje muy alto, lo que aprendemos de la otra relación, o sea, perdón, lo que aprendemos de la otra personita, lo que aprendemos dentro de la relación, es el amor propio. Muchas veces nosotros mismos, antes de venir aquí, una de las tareas que escogemos es el amor propio. El amor propio es que nos perdonemos, que nos amemos y que nos aceptemos. Hay una, de verdad, hay una frase que yo me digo constantemente y es, me perdono, me acepto, me amo profundamente. Y llega un momento, quizás al principio cuando te lo dices, te ves raro, pero llega un momento que te sales solo. Me perdono, me acepto, me amo profundamente. Porque es tal cual. Entonces, esta personita, siento que ahora mismo, ahora mismo, con todos estos pensamientos, con esta energía que me está trasladando, evidentemente, esta personita, no es que solamente esté enfocada en ti, es que esta personita, está muy vinculada a ti. Y esta personita, realmente, lo que tú pienses, lo que tú hagas, lo que tú no haces, le afecta, le afecta muchísimo tus decisiones. Y un nueve de espada. Pero date cuenta, y esto es también, para tenerlo muy presente, que tú a lo mejor lo puedas entender muchísimo mejor que yo. Hay una fuerte necesidad, de querer ser entendida. Hay una sensación, que esta personita tiene, de agobio, tiene ansiedad, experimenta una ansiedad. Parece como que a ti te ve muy superior, tal vez por tu propia inteligencia, por la forma de pensar, de tomar tu decisión. Es alguien que se subestima mucho a sí misma, y es alguien que se ve muy inferior, por lo tanto, me dice que es alguien muy inseguro. Alguien que siente que tú eres, también, una personita, de respuesta rápida, o quizás seas un enigma, a la hora de tomar tus propias decisiones. Pero tiene ansiedad. ¿Por qué? Porque siente que no está a tu altura. Es que tiene miedo. O sea, experimenta ese miedo, de pensar que no está a la altura. que no puede llegar realmente, a darte, esa relación, o ese futuro, o como que no va, o no es lo suficientemente para ti. Mira, un seis de oro, correcto, porque quiere darte. ¡Qué fuerte! El seis de oro, nos habla siempre de dar, de la generosidad. Esta personita, siente que no está a la altura. Ay, mira, de verdad. Y puede venir, esto puede venir realmente, como lo he comentado, ¿no? Hace muy poco, porque tenga que aprender el amor propio, ¿no? Quizás, esa tarea, esa tarea, de aprender el amor propio, a quererse a sí mismo, a darse su valor, y a entrar en ese juego, o en esa tarea, de recordar, quiénes somos realmente. Porque, una de las primeras cosas que elegimos, también, es el olvido. Olvidarnos realmente, de dónde venimos, cuál es nuestra fuerza, cuál es nuestra luz, nuestra energía, cuáles son nuestras capacidades, nuestros dones. Es increíble. ¡Ay, Dios mío! Esta personita, te hubiese vuelto en el minuto cero. En el momento, en el que vosotros, os visteis por última vez. En ese momento preciso, en el que tal vez, tal vez, os dijisteis cosas, cosas que duelen, ¿no? O cosas que se dicen mucho, en caliente, ¿verdad? Luego, uno se pone en frío, se para a pensar, y dice, pues, esto no lo hubiese hecho así, ¿no? O aquello no lo hubiera dicho tal, ¿no? Esta personita, te hubiese vuelto, hace mucho tiempo. Pero tiene inseguridades. Piensa que no es lo suficientemente valioso, como para estar a tu lado. Siente que de alguna manera, tú le haces sombra. Menudo trabajo interior, está realizando esta persona. Pero viene un cambio. Viene un cambio, porque ya tenía la carta de la muerte, al lado del Papa. Era una confirmación. Era una confirmación de lo que se estaba acercando. Un cambio. Alguien que aprende a amarse, aprende a valorarse, aprende a tomar sus propias decisiones, a luchar por lo que realmente quiere, no dejarse llevar, ¿no? No dejarse llevar. Vamos a hacer una cosita. Vamos a sacar de este otro tarot. Mira. Se ha caído de esta baraja nueva. Es que por algo tenía que sacar esta otra baraja, ¿no? Se ha caído la carta del Rey de Espada, un elemento de aire. Acuario, Libra o Géminis. Pero en el aire, en el elemento aire, en el Rey de Espada, estamos viendo a alguien que se fortalece. Es alguien que está empezando a adquirir ese tipo de responsabilidades, porque sabe que ahora mismo lo más importante o lo que se tiene que hacer es precisamente eso, tomar conciencia y actuar. Tal vez se dejó llevar muchísimo por el entorno, por perjuicios, por personas, por relaciones tóxicas, en fin. Podemos enumerar un sinfín, ¿no? Pero en ese Rey de Espada está diciendo que ahora sí, ahora da la cara, ahora promete y cumple, porque se compromete con la causa, ¿de acuerdo? Es alguien que realmente viene a una maduración. Y es alguien que también va a emplear contigo muchísimo lo que viene siendo la comunicación. Curiosamente, cuando antes parece que no sabía cómo comunicarse, porque no sabía realmente qué era lo que te tenía que decir, ¿no? Vamos a sacar dos cartitas más. La carta del 7 de marzo y la carta de la Reina de Oro. Trabajo, luchas, ¿no os dais cuenta? Trabajo, lucha, esfuerzo, luchar consigo mismo. En la Reina de Oro ya estamos viendo cuáles cualidades de alguien que se está sintiendo poderoso, de alguien que verdaderamente está empezando a reunir todo lo que tiene que reunir para ser esa Reina de Oro. Imaginad a vosotros simplemente visualizar o tratar de entender. Vamos, yo siempre voy a una película medieval, yo siempre veo escenas medievales. Así se comunican mis guías conmigo, ¿no? Yo me imagino ahora mismo un rey o una reina sentada en un trono y es el Rey de Oro o la Reina de Oro vestida con ese ropaje y con esa moneda en la mano. A mí me impresiona porque lo que estoy pensando es en alguien que realmente tiene poder, en alguien que tiene control, en alguien que tiene como que tiene todo a su alcance o puede tener todo a su alcance, ¿verdad? Claro, ¿qué es lo que podría tener esta persona a su alcance? La manera de poder comunicarse contigo, la manera de poder ser entendida y sobre todo la manera de poder ofrecer en la relación todo lo que tú te mereces y necesitas. Ese es el mensaje. Pero no con eso, no con eso vamos a hacer una última cosita en esta tirada para que sea una tirada mucho más completa. Aquí tengo un oráculo muy bonito también de unos ángeles guardiades. Hoy no sé por qué pero hasta el color de la vela si la veis aquí es color rosa. Como que he querido trabajar muchísimo con ese elemento, ¿no? He querido invocar el elemento de la armonía, de la paz, del fluir, sí. Lo he entendido así, lo he entendido así que tenía que trabajar de esta manera. Vamos a hacer como vengo haciendo en los vídeos anteriores. Me voy a pedir una cartita por favor a nuestro guía para ese consejo o qué tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Para que nos diga realmente qué debemos de hacer ante esta conexión o con esta personita. Voy a coger esta porque veo que el péndulo no se abre más. La mentalidad de abundancia. Qué fuerte, ¿no? Pensar que somos todo y que tenemos todo a nuestro alcance para poder vivir la vida. Que es mucho más fácil, es mucho más sencillo, mucho más sencillo de lo que nosotros. Dice que si nosotros pensamos en tu abundancia como algo que sucede en el futuro, siempre estará a un día de distancia. Mira, siente, piensa y habla de la abundancia como algo que ya tienes en el momento y presente y eso es lo que vivirás, ¿correcto? Y si estás en la queja y si estás en la lamentación y si estás desde el rencor, etcétera, etcétera, pues ese mañana o ese momento presente e inmediato va a ser más problemas, más situaciones que no queremos, discusiones con personas, problemas de salud, etcétera. Pero si estamos en el momento presente ya, ¿verdad? Emanando gratitud, perdón, amor, abundancia, éxito, prosperidad, etcétera, etcétera. De verdad, lo digo sinceramente, esto es milagroso. Lo que pasa es que, claro, es un trabajo de interior. La teórica está muy bien, ahora hay que trabajarlo. Espero que os haya podido ayudar la lectura. Gracias por estar aquí, en este canal, tanto como en este, como en el otro. Gracias por confiar en mí. Gracias por permitirme hacer en mi ratito esos reguesos, huequecitos que tengo. A veces los busco, de verdad que sí, porque también los necesito. Pero muchísimas gracias por permitirme hacer mi propósito de vida. Os dejo abajo Instagram, os mando un besito muy fuerte donde queráis que estéis. Espero veros en un siguiente vídeo. Hasta entonces. Chao. Chao.